Estamos aquí reunidos nuevamente para que las empresas, la electrificadora de Santander hagan presencia porque estamos cansados y preocupados por la situación que tenemos en este momento con el daño que nos está haciendo la electrificadora. Hoy es martes 28 de mayo, hace más o menos un mes venimos diciendo a la electrificadora que por favor se siente con nuestros líderes, que socialice todo lo que están haciendo en nuestro pueblo, que nosotros necesitamos saber hasta el más mínimo detalle de las cosas que están innovando. Nosotros no estamos diciendo que no nos cobren el servicio, estamos diciendo que nos cobren lo justo, lo que debe ser. Estamos aquí y vamos a estar aquí las veces y el tiempo que sea necesario hasta que la electrificadora de Santander haga presencia en nuestro corregimiento. Nos hicieron la solicitud que debíamos ir a Barranca, que para que la subgerente nos prestara atención. La verdad no estamos dispuestos, estamos dispuestos a pagar un servicio justo, a lo que nosotros consumimos que nos lo cobren.